Maravilloso. A vos que estás en tu casa y decís, y nosotros creo que lo vivimos diciendo, ¿no? Está rara la energía, no sé qué es lo que está pasando. Es como que el día está cargado, nos chupa la energía, o nos tiene exacerbados, o vaya uno a saber. A vos te digo que mañana hay luna llena y con la luna llena pasan cosas. Y además creo, creo, pienso, que con las lunas llenas no son todas iguales. La luna llena en Virgo, que se está, es distinta que la luna llena en Aries, que la luna llena en no sé qué, que la luna llena en no sé qué otra cosa. Virgo es bravo. No tienen más frutas, se los pido por favor a la voz. No tienen más frutas. Y vamos a recibir a nuestra invitada, Alejandra Mogarelli, la astromilenial, que está en nuestra mesa hoy. Gracias por venir. Por favor. Sacanos de esto, creo que estamos con la luna en Virgo y rompiendo termómetros para tener... Me refugio a retrogrado. Claro. Tiene razón. Por favor. Las lunas llenas no son una igual a la otra. Ah, viste. Toda la razón. Hemos aprendido mucho de estos últimos años con el tema de la luna, con Valle. Ellas saben mucho además del tema. No, no, no sabemos nada. No sabemos nada, pero nos gusta la luna. Le echamos la culpa a la luna. Le echamos la culpa a todo lo que sucede en los astros. ¿Qué pasa con la luna? Explícanos. ¿Qué pasa con la luna? Todos los meses tenemos una luna llena y una luna nueva, así como tenemos cuarto menguante y cuarto creciente, porque el ciclo lunar es de 28 días. Entonces, cada luna llena que recibimos en un signo, en realidad está cerrando un periodo de seis meses previo. Es como cerrar un portal que se crea con la luna nueva en el mismo signo. Es decir, el 17 de septiembre del año pasado hubo luna nueva en Virgo. Pero ahora, 27 de... Ya me olvidé que estábamos de febrero. Febrero, 26. Estamos cerrando... No, mañana. Mañana. Estamos cerrando ese periodo donde se dice que en las lunas nuevas, como es una apertura energética, podemos intencionar cosas. Crear o intencionar que queremos manifestar en nuestras vidas. O sea, que hay gente que pidió cosas en septiembre que ahora se les van a estar cumpliendo. En realidad, la manifestación o el periodo de manifestación es durante esos seis meses. Durante cuando, mientras está abierto. Exacto. O sea, que hay que pedir cosas en la luna nueva. Pero no en cualquier luna nueva, porque si todas las lunas llenas son distintas. En todas. En todas. Sí. ¿Y durante ese plazo no pasó con la llena, lo cierran? En realidad, sí. ¿Cerrás el tema? Hay una interesante. Es que me imagino decir, bueno, está, no pasó, está, ya está, ¿qué pasa? Soltada. Suelo en cierre de ciclos. Exactamente. El tema es que muchas veces queremos crear cosas que son de nuestro ego. Y que no van alineadas con nuestro camino de vida. Entonces, si no va alineado, es muy probable que no suceda. O sea, vos no aconsejás volver a pedir eso mismo a la próxima luna nueva que se venga. En realidad, lo único que me atrevo a aconsejar es conocer la propia carta natal y saber dónde cae cada luna nueva. Es decir, en qué espacio o área de experiencia de la carta natal. Para decir, ah, bueno, me cae en el área de relaciones. Puedo ahora intencionar crear un vínculo sano si estoy soltera o mejorar mi relación, etc. Mirá vos. Claro, ahora entiendo. O sea, no todas las lunas son iguales ni siquiera para los signos. Para cada sernos. Exacto. Y para cada persona. Pero entre las lunas. Sí, por eso es todo. Es personal. Entre las lunas. ¿También hay diferencias? Claro. Porque el momento en el que se perfecciona la luna llena, que es cuando el sol y la luna se alinean, el ambiente en el cielo o los otros planetas están en diferentes lugares. Hay algo muy interesante de Virgo que está alineado con todo lo que sucedió con la cuarentena y el COVID. Que a mí me maravilla cómo transmite un montón de realidad. Por ejemplo, en la luna nueva en Virgo. Del 2019 empezó un periodo donde, entre comillas, súper grandes, el COVID fue creado, descubierto, como le llamemos. En marzo, el 9 de marzo de 2020, estuvo la luna llena en Virgo. Que cerró ese periodo y a los días empezamos la cuarentena. Virgo es un signo relacionado con la salud. Su regente, todos los signos tienen uno o dos planetas que son los dueños, está relacionado con la dispersión de temas de salud o de virus o de lo que sea. Entonces, fue como un llamado de atención en ese momento de cómo no vimos venir esto antes. Porque muchos decían, ¿cómo los astrólogos no lo vieron? Y no, tampoco podemos predecir qué es exactamente lo que va a suceder. Pero sí podemos tener un vistazo general de, bueno, acá hay un tema de salud con Virgo. Que lo vimos después de que fue lógico, ¿no? De que apareció la cuarentena. Y esta luna llena un poco está diciendo eso ya con las vacunas. Es como, pa, ciclo dentro de ciclo que de alguna manera se interrelaciona. Es un mundo maravilloso. Ahora cierra, digamos, la luna llena en Virgo, ¿no? ¿Y qué periodo inicia? En realidad ya iniciamos uno con la luna nueva en Acuario del 10, 11 de febrero. Pero estamos en constantes ciclos uno dentro de otro. Que se superponen unos adentro. Ay, me vuelvo loca. Claro. Está rico. Bueno, por sí, si sos de cáncer o tenés algo importante en cáncer en tu carta natal, luna o muchos planetas, la vas a sentir mucho más. Yo sé que vende la carta natal, pero así, a grandes rasgos, la próxima luna nueva que viene, si alguien quiere pedir algo, ¿qué es lo que más o menos...? Una nueva en Pisces. ¿Y para qué sirve eso en general? Pisces se conoce como el signo de la disolución del ego. Entonces, de alguna manera es aprender a escuchar al alma. Es decir, ¿hacia dónde tengo que ir en mi vida? O sea, obviamente, no le puedo decir eso a alguien que está buscando trabajo. Es como, no, dale, enfocale al trabajo por más que Pisces esté en otra zona de tu carta natal. Claro. Pero es la idea de hacer, bueno, una búsqueda con manito en el corazón de hacia dónde tengo que ir ahora. Porque muchas veces Pisces es un signo que es una nebulosa. No lo entendemos muy bien cuando lo queremos racionalizar. Entonces, sentir en el cuerpo, ya que Pisces aparte es el signo complementario de Virgo, y Virgo es el cuerpo físico, es como un lindo inicio con la próxima luna nueva de decir, bueno, siento que es lo que deseo crear en mi vida. Quiero preguntarte algo, porque las chiquilinas siempre hablan de esto de bajarse los pantalones y mostrarle a la luna, ¿viste? ¿Hay rituales? ¿Hay rituales para hacer esos pedidos que dicen? Existen. Tengo la tentación de decirle mi signo para que me diga algo, porque es como, ¿viste? Sí, le digo. Pero primero contame los rituales. En realidad hay rituales para todo. Y hay algo interesante con cerrar esta luna, la luna nueva previa en Virgo con esta luna llena, que es, creemos siempre que los rituales son así, así, metódicos, con mil pasitos, y los tengo que hacer en mi altar. Y Virgo también es un signo de naturaleza, y su opuesto complementario Pisces es un signo de intuición. Entonces, capaz no tengo que ir a buscar algún lugar, un ritual específico, sino que lo puedo crear yo. Si tengo el conocimiento, por ejemplo, de que necesito mínimo los cuatro elementos. Agua, fuego, tierra, aire. El aire casi siempre representado por algún saumerio o cosas así. Y la intención. Capaz que solo escribir mi intención en un cuaderno ya es un ritual. No necesito hacer mil pasos, ni que alguien me los diga, porque capaz me los dicen y no resuenan conmigo. ¿Ves? Eso es re-millennial. Por eso ella es un autólogo a milenial. ¿Me entendés? Es una re-millennial a toda práctica. Porque no es ortodoxa. No es ortodoxa. Claro, no, pero además cosas que llevan demasiado tiempo, no. Hay que ser prácticos. No me confí, me da un cuaderno. Claro, claro, claro. Me encanta. Dios mío. Bueno, pero el tema de la luna llena en general, más allá de Virgo, ¿nos transmuta la energía? ¿Nos pasan esas cosas también? Eso que decía Sofi, de que está medio todo... De que estamos todos locos. ¿Sí? Eso estamos siempre. Sí, pero con la luna llena se exacerba todo. Bueno, solo por mí. Por algo las leyendas del hombre lobo nos transformamos, nos sale el Mr. Jekyll y Dr. Hyde, bueno, nos sale esa otra faceta que no es natural. ¿Por qué? Porque la luna rige nuestras aguas, todas las aguas del cuerpo, incluyendo la sangre también. Y las aguas rigen nuestros humores. Entonces es muy natural que cuando estamos cerca de una luna llena, y esto es muy personal porque puede irse hacia dos lugares la energía. O estoy súper drenada, cansada, necesito descansar y me baja. O estoy recontra, mental, loca, como... ¿Solemos estar más locas o locos cuando en realidad estamos resistiendo a sentir lo que la energía nos está pidiendo? Que en general es bajar un ritmo y dejar de darle tanta prioridad a la cabecita. ¿Y hay más enojos? ¿Esa cuestión del alunado? Sí. ¿El alunado es parte de la luna llena? Es re natural. Solemos tener más arranques de ira, podemos decir, porque no manejamos nuestras emociones. Y cuanto más las queremos racionalizar, más nos enojamos, porque en general el enojo está tocando algún dolor. Y si yo no voy hacia adentro a ver qué me está despertando ese enojo, voy a explotar. Y también hay personas que, de acuerdo también a su carta natal, la luna los rige de una manera... O sea, tiene mucho más incidencia, digamos, en su vida que en otra, ¿no? Sí, totalmente. En otras personas. Todas las personas que tengan sol, ascendente, que es el signo que asciende en el horizonte cuando nacemos, o luna en cáncer, siempre la van a sentir mucho más. Y si también tienen en Capricornio, también. ¿Por qué? Porque está enfrente. Y Capricornio es mental, estructura, trabajo, y la luna dice, emociones, hay que sentir, hay que bajar. Ahora entendemos todo. Bueno, y nosotras tenemos un tema con Mercurio retrogrado. Bueno, nos enteramos el año pasado de que existía, básicamente, y el año pasado hubo como cinco meses Mercurio retrogrado, no sé cuántos, pero la verdad es que todos los sentimos y claramente estaba Mercurio retrogrado y ahora creemos en él. Y resulta que volvió este año, empezó de nuevo. ¿Qué está pasando con Mercurio retrogrado y cuántas meses más va a volver? Y además la hace enojar mal. Se nota. Me pone mal. Me pone mal. Mercurio retro es un periodo de 20 días que para la astronomía los planetas no retrogradan, no van hacia atrás. Aunque nosotros, desde el punto de vista de la Tierra, sí vemos que lo perdemos de vista de alguna forma. Entonces pareciera que esa incidencia que generan los planetas para con nosotros no está o está hacia adentro. Mercurio retro es ese periodo de 20 días donde a la mitad, 20, 25, donde a la mitad del periodo se une Mercurio con el Sol, es decir, en sus tránsitos se conectan y el periodo de retrogrado empieza a cambiar de energía. ¿Por qué? La primera parte es caótica, sobre todo porque ahora Mercurio estuvo en Acuario, que es el signo de la tecnología, de las redes, de la ciencia. Y todo se ralentizó. La llegada de las vacunas, por ejemplo, como tuvo pausa, no le echamos la culpa a Mercurio. No, claro. Pero podemos comprender que hay algo que está, que nos frena un poquitito. Pero también tenemos que escucharnos cuando es en lo personal, qué es lo que está pasando y qué es lo que me pide ir hacia adentro. Por eso de vuelta está bueno eso de conocer la propia carta natal. Bueno, ¿en qué zona está Mercurio retrogradando? Y yo soy anti-culparlo porque en realidad lo que hace es llevarnos hacia adentro. Es, estás pensando demasiado. Entonces, yo por ahora lo sigo culpando, pero me voy a quedar pensando en eso a ver si lo dejo de culpar. Sinovac y Pfizer estaban ahí en Mercurio. Entonces, qué bárbaro. Bueno, pero ya está, Alejandra, fue un placer. Por favor, muchas gracias. Seguramente vamos a volver a hablar de todos estos temas porque a nosotros nos encanta. En el próximo, en la próxima luna llena. Y sí, digo yo. No, vamos a cambiar, vamos a ver en otras cosas. Claro. ¿No? Sí, yo voy contigo. Yo voy contigo para que no me digas. Chau, gracias.